El talento artístico de varios jóvenes se expondrán una vez más después de un año y medio de pandemia para celebrar a lo más grande los 110 años del cantonato de San Carlos. Por lo que este domingo 26 de septiembre en el campo ferial de Ciudad Quesada varios grupos de diferentes puntos del país participarán en el Festival Nacional del Folclor. Tendremos un Festival Nacional del Folclor con participación de grupos de Guanacaste, Punta Arenas, San José que representa también a Cartago, Heredia y a La Juela porque es el GAM. Tendremos un grupo de Limón, tendremos un grupo de Guatuso, los hermanos Malecus y de San Carlos habrá grupos de Poco Sol, Monterrey, Pital y Ciudad Quesada. Esto a nivel de folclor, de danza, de baile folclóricos. Musicalmente tendremos por ejemplo el grupo de Guanacaste Baila con Música en Vivo y Matambú que es de San José Baila con Música en Vivo. Hernández adelantó que se presentará un ensamble de artistas de San Carlos quienes darán una gran sorpresa en la celebración del cantonato. Hemos creado un ensamble de músicos de primerísimo nivel que están ensayando desde hace meses y por supuesto como quien dice La Cereza en el Pastel que élite presentando su más reciente producción discográfica Juntiticos. Para que usted no se pierda detalle de la celebración de los 110 años del cantonato de San Carlos, la actividad será transmitida en vivo virtual por todas las plataformas tecnológicas de Canal 14. La transmisión iniciará a las 2 de la tarde de este domingo. Gracias a una alianza con la Municipalidad de San Carlos vamos a poder llevar por medio de la pantalla de TVN Canal 14 la celebración de los 110 años del cantón de San Carlos. La verdad que muy contentos de poder llevar esta actividad hasta los hogares. Sabemos que por la pandemia es la única forma de poderlo celebrar y en este caso que lo hagan a través de la señal de Canal 14. Muy agradecida con la Municipalidad de San Carlos por darnos esta oportunidad de ser el medio oficial del evento de la celebración e invitar a toda la gente para que lo disfrute. Va a haber una gran cantidad de actividades folclóricas que tienen ese sello sancarleño. San Carlos fue declarado cantón el 26 de septiembre del año 1911, el número 10 de la provincia de La Cuela. Tiene una superficie de 3.347 kilómetros cuadrados, es el cantón de mayor extensión del país, tiene 13 distritos y goza de una gran variedad de producción, tanto en lo agrícola, tecnológico y turismo.